Música Hemos aprendido muchísimo, ha sido un encuentro maravilloso, del que estamos encantados y cuyo resultado es el recetario que tenemos aquí. Es una obra en la que ha colaborado mucha gente, muchas mujeres y muchos hombres, mujeres sobre todo, muchas mujeres, y estamos orgullosos del resultado. Música El proyecto lo que tiene que hacer es salir a la calle y normalizarse, ¿no? Estar a la orden del día en que tu cocina, tengas tus setas, tengas tu trufita en tu nevera, tengas tus frutas del bosque, y bueno, que puedas ir jugando un poco con esa miel, un poco con todos los elementos que nos va proporcionando el bosque. Música 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 Música